¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido, este es su programa Nutribella. Mi nombre es Silvia Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca del té rojo. ¿Quiere conocer los orígenes y las propiedades de esta planta? Bueno, pues quédese con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces vamos a platicar acerca del té rojo, que es una variedad de esta planta llamada Camellia sinensis, del árbol tan famoso, del árbol asiático que se llama árbol del té. Y que bueno, generalmente este árbol del té cuando nosotros cosechamos las hojas y las utilizamos frescas o apenas las secamos y las comercializamos directamente en el mercado en periodos de tiempo cortos, bueno, pues al utilizar la planta para hacer un té rojo, una infusión o un cocimiento, el agua resultante es de color verde, por eso se le conoce como té verde. Pero lo que pocos saben es que si nosotros utilizamos esa misma hoja, esa misma planta, pero la guardamos, la almacenamos en procesos diferentes de desecado, por ejemplo, de oxidación, de fermentación, al momento de guardarla por cierto tiempo o por ciertos procesos, esa hoja puede cambiar de color o sobre todo al momento de prepararla, podemos identificar que el agua se pinta de diferentes colores, se pinta de color rojo, se pinta de color azul o el color es más oscuro y de ahí vienen de la misma planta todas las variedades del té rojo, el té blanco, el té azul, el té negro o el mismo té verde. La diferencia está en el proceso precisamente como se va a almacenar o añejar la planta. La historia del té rojo es muy bonita, por ejemplo, si queremos aprender de ese proceso. Imagínense que una persona que ya estaba vendiendo té verde, cosechaba el té verde, agarraba las hojas de este arbolito y las vendía para que la gente degustara de su riquísimo sabor. Un día dijo, vamos a utilizar el árbol más longevo, el que tenga más propiedades, el que esté más fuerte, para obtener entonces así un mejor sabor y muchos más nutrientes. Se adentra en el bosque a buscar precisamente al árbol más longevo, al más bonito, al más nutrido y entonces lo encuentra. Un árbol de té muy grande, de hojas amplias, con pequeños filamentos, pequeños pelitos en las hojas, grandes, maduro, muy nutrido y cosecha las hojas. Y entonces dice, este me va a producir un muy buen té, me lo voy a regresar al mercado, lo voy a vender o lo voy a degustar. Pero de repente se da cuenta que en la búsqueda de este árbol tan nutrido, tan longevo, pues se adentró mucho en el bosque. El camino de regreso, pues le tomaba tres meses, tres meses para regresar tan grande, era su sueño que viajó tan lejos para obtener estas hojas del árbol del té. Entonces empaca todas sus hojas en barricas de bambú, las sube a su caballo y de camino de regreso, que le tomaba tres meses hasta el mercado, ya cuando llega, verdad, cansado pero orgulloso por haber obtenido esa materia prima de muy buena calidad, al momento de abrir sus barricas de bambú, se da cuenta que el té, que era de color verde, ya no lo es, ahora es de color rojo. Y entonces, bueno, se decide a probar el té y resulta que el sabor era muy exquisito y sobre todo, inmediatamente identifica esa propiedad de que le da mucha energía, mucha vitalidad y entonces así es como nace el té rojo, de manera accidental. Una fermentación que le tomó tres meses en barricas de bambú, ahí al lomo del caballo, y que gracias a eso se fermenta el té y se hace del color verde, se pasa a hacer color rojo. Y nace el té rojo que después, bueno, se esparce la noticia. La nobleza china dice, pues dime tu secreto y ya que se lo cuenta, bueno, pues este va a ser el secreto nada más para nosotros. Y el té rojo solamente lo va a tomar la nobleza y los demás no van a tener acceso a este exquisito té. Y bueno, después no se pudo evitar que la noticia se esparciera a los demás, a las demás provincias y que también fabricaran su propio té rojo. Aún así, eran castigados, si no eras de la nobleza y tomabas té rojo, eras castigado, porque es un té muy valioso, muy apreciado. Pero la buena noticia es que hoy en día lo podemos encontrar casi en cualquier parte, este té rojo. Y también, si usted no puede preparar un té de manera, pues porque tiene que estar llevando a los niños a la escuela, va a trabajar o demás, o también no quiere estar yendo al baño constantemente y tomando mucho té, bueno, pues entonces lo puede encontrar en cápsulas, disfrutando de sus mismas propiedades terapéuticas. ¿Y cuáles son esas propiedades terapéuticas? Bueno, la número uno, la que más destaca, es que cuando nosotros consumimos el té rojo, lo que experimentamos es esa sensación de mucha vitalidad, mucha energía. En Asia se utiliza precisamente para la energía vital que hace falta en el cuerpo, o que la energía no está circulando de manera correcta hacia los órganos, a través de los chakras, estás muy debilitado, muy apagado, muy cansado, la persona es muy apática, no tiene ganas de hacer nada, entonces tiene que utilizar el té rojo. Ya se ha tomado en una preparación de infusión para tomar, o ya sea en cápsulas, para que esto también sea más práctico. Entonces, esa es la primera actividad. Mucha energía, mucha vitalidad. ¿Quiere conocer más propiedades del té rojo? Bueno, quédese con nosotros, vamos a un pequeño corte. Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de los tuyos. Ven a la ya tradicional 15ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México, 16, 17 y 18 de marzo. Te esperamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. www.expoas.com.mx ¡Te esperamos! ¡Entrada libre! Y bueno, platicando más acerca del té rojo, vamos a mencionar también sus propiedades que tiene dentro del cuerpo, principalmente la de regular la glucosa y el colesterol en la sangre. Entonces, va a ser excelente para las personas que tienen estos problemas del exceso de glucosa o exceso de colesterol, generalmente va acompañado del exceso de triglicéridos y que esas personas, pues lógicamente, porque la sangre está muy pesada, circula de manera muy pobre, hace falta oxígeno en el cerebro, esas personas ya de por sí se sienten muy fatigadas y tienen problemas precisamente para que el cerebro reaccione con rapidez. Es muy aletargado a su forma de pensar o de actuar. Trabajan muy lento, responden muy lento, no te pueden seguir una conversación, una plática y bueno, todo esto se debe a que sus niveles de glucosa o sus niveles de colesterol están muy elevados. Y nos damos cuenta porque la persona sufre de mareos, generalmente hay algún mareo, hay mucha fatiga, se adormecen las manos, se adormecen los pies, esos podrían ser algunos signos que nos están indicando que hay un problema de glucosa elevada o colesterol elevado. Para reducir estos niveles, lo que debemos de hacer es consumir nuestro té rojo para que este controle esos niveles de glucosa y colesterol. De hecho, beneficia mucho a que el hígado trabaje de manera más acelerada, se evita un hígado graso, una estetosis hepática y también se permite que esta glucosa o este colesterol se transformen de manera más fácil en energía y no se transformen en longita, en tejido adiposo, sino que se aprovecha esta materia prima para utilizarla como energía y de manera pronta tengamos esa vitalidad. Pero a la par estamos protegiendo y mejorando la función del hígado, estamos mejorando nuestra circulación, evitando así las molestas várices o problemas cardiovasculares, un infarto, por ejemplo, del corazón, un infarto cerebral, todo eso se está previniendo porque estamos limpiando la sangre y mejorando su circulación. El resultado es que nos vamos a desintoxicar y vamos a tener más vitalidad. Pero también este té rojo tiene funciones para el sistema inmunológico, el cual cumple dos tareas principales, protegernos de las infecciones y también reparar el cuerpo. Entonces, cuando nosotros tomamos té rojo, vamos a empezar a notar que nos enfermamos cada vez menos. Ya no somos esa persona que en cada momento, cada mes, cada dos meses tenía gripa o que se enferma con mucha facilidad, cada vez que come en la calle inmediatamente presentaría rea. No, nos vamos a enfermar menos porque el sistema inmunológico va a estar más fuerte y va a reaccionar de mejor manera contra cualquier infección o microorganismo, que sea bacteria, hongo, parásito, etc. Pero también vamos a ejercer funciones de reparación, de regeneración celular y esto permite que el cuerpo se mantenga joven durante más tiempo. La apariencia de la piel cambia, la piel comienza a ser más limpia, el cabello se empieza a caer menos, las uñas comienzan a ser más resistentes y bueno, te vas a ver joven, va a parecer que rejuveneciste o encontraste una fuente de la juventud, pero no, lo que encontraste fue este tesoro asiático que es el té rojo. Y precisamente las personas comienzan a verse mejor, a sentirse mejor, tener el sistema inmune fortalecido, desintoxicar la sangre y todo esto que es precisamente que el cuerpo empieza a trabajar de manera correcta, un poquito más acelerado, por supuesto, con más energía empieza a hacer más cosas y bueno, pues el resultado ya final es que la persona baja de peso de manera natural, sin someterse a dieta, sin sacrificar mucho, simplemente pues llevando una alimentación balanceada, agregando este suplemento, el té rojo a su dieta y bueno, pues cuidándose en general, ¿no? De esta manera empezamos a perder tejido adiposo, bajamos de peso de manera saludable, regresamos a nuestro peso ideal y no solamente pues bajar de peso, o sea, eliminar la obesidad o el sobrepeso por estética, sino también por salud, porque estamos previniendo entonces muchas otras enfermedades que quizás no tengamos como diabetes, como hipertensión, como cáncer y de hecho, para el cáncer, el té rojo tiene antioxidantes muy buenos que previenen la aparición de tumores o la aparición también de algunos cánceres que son tumores malignos o células malignas que atacan a nuestro cuerpo. Si tenemos esa predisposición a algún cáncer porque alguien de nuestra familia lo presenta, ya sabe, hay que tomar té rojo para prevenir la aparición de este cáncer, controlar la glucosa, el colesterol, el hígado, la piel, la apariencia, excelente suplemento sobre todo para la longevidad del cuerpo y algo muy importante, la longevidad del cerebro para no tener problemas de memoria, demencia, de Jaime, de Parkinson, excelente, no den balde, lo toman en Asia que son personas las más longevas del mundo, vienen de Asia, bueno, pues nosotros vamos a cuidar nuestro cuerpo, mantenernos joven y tener mucha vitalidad con nuestro té rojo que es la sugerencia del día de hoy. Y bien amigos, pues antes de irnos quisiera yo aprovechar para invitarlos a la 15ª Expo Alternativa Saludable Ciudad de México. Como es costumbre, nos vamos a presentar allá en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la unidad de congresos, los días 16, 17 y 18 de marzo, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Recuerde, asesoría herbolaria gratuita por parte de los asesores de la Voz del Ángel de tu Salud, a toda la persona que lo necesite, completamente gratis. La entrada al evento también es gratuita, acuda con toda su familia y va a haber muchas cosas nuevas también, que el mundo de herbolario, pues constantemente está sacando innovaciones, haciendo nuevos descubrimientos, como el comino negro, que es excelente para combatir problemas de cáncer, para mejorar la circulación, o la urea de venado, para cicatrizar en aquellas personas diabéticas que no logran cerrar esas heridas, muchas cosas interesantes, a precios especiales que va a encontrar en esta expo, 15ª Expo Alternativas Saludables. ¿Quiere tener más información? ¿Quiere saber cómo llegar? ¿Quiere ver el plano del lugar? Todo lo que usted necesita, se encuentra en la página de internet, www.expoas.com.mx. Le invito a que accese a esta página. Mi nombre es Sino Martínez, y bueno, pues vamos a despedirnos, nos vemos a la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.